Tenemos 309 infraestructuras educativas entregadas en todo el país. Estamos en Caldas, estamos en Buga, estamos en Nariño simultáneamente. Dando a la comunidad el compromiso del señor Presidente de la República y es entender que la infraestructura digna promueve la calidad, promueve la realización de los sueños. Estamos poniendo hoy al servicio un colegio que anhelaban los salentinos. Estamos hablando de más de 6.700 millones de pesos de inversión. Muchos años de espera para poder tener un colegio con las condiciones y la calidad que les estamos entregando hoy al municipio de Salento. Mis estudiantes son hoy los más pinchados. Es verdad. Sin lugar a dudas veremos aumento en la matrícula. Disminución de inasistencia y deserción escolar. Mayor motivación de los docentes. Y lo más importante, mejora en resultados de aprendizaje y el rendimiento escolar. Quiero darle las gracias a las personas que hicieron esto posible, ya que no solo están entregando una obra, están entregando la cuna de los sueños de las nuevas generaciones. ¡Nos gusta nuestro nuevo colegio! ¡Nos gusta nuestro 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 colegio! Gracias.